Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Ya estoy aquí preparadito, hoy sí que no tengo... bueno, vamos a poner la musiquita del juego, porque realmente no tengo... no estoy en el lugar habitual, como veis, seguramente también me escucharéis así un poquillo raro. Y nada, simplemente vamos a terminar la temporada. No se me había guardado lo último que hice del último vídeo. Y como llevo varios días sin grabar, pues me he dedicado a hacer cositas, porque al final me está gustando mucho el juego y tengo muchas ganas de jugar. He mejorado el estadio y... Y un segundo, que me están llamando por teléfono. Ahí. Vamos a apagar esto. Y lo que os decía, he mejorado el estadio, ya tengo la capacidad que me pedía el... El manager, ¿vale? Para dos mil... Para dos mil veintitrés. Realmente he mejorado una cosa. Me he gastado... no era mucho dinero, no sé si eran tres o cuatro millones. Y... Y ya veis que... Que lo he cumplido. Me pedían cuarenta y siete mil setecientos y tengo cuarenta y siete mil ochocientos. Una mejora de la tribuna, tampoco creáis. Y el resto de objetivos los cumplo, todos menos los de fichajes. ¿Vale? Estoy ya en proceso de fichajes de... Viendo posibles jugadores que fichar. Y... Y creo que no he mejorado... Bueno, sí he mejorado también un poco la zona del club. Le he subido un nivel o dos niveles, que al final no me piden nada. No, este es el segundo nivel, creo. Entonces, pues nada. Vamos directamente a saber cómo es el final de la temporada en el juego. Y... Y poco... Poco más, chicos. Vamos a ver. Estamos a día veinte de la temporada. Creo que termina en mediados de... De julio. Me han pedido la... La... El traspaso del Toro Fernández. Lo he aceptado. He firmado nuevos contratos con gente que veía que tenía que renovar. Y Aspas es el único que no quiere. No quiere renovar por ahora porque me pide un salario superior. Como tengo lo del manager. Lo voy a renovar en el siguiente porque me pide también, creo que una prima por firmar. Un millón y algo creo que me pide. Me interesa tener a Aspas contento. Me interesa tenerlo en el equipo porque al final es un delantero de ochenta y algo. Que sí, que tengo a mina. Pero por ahora, periodo de traspaso se abrirá en breve el 1 de julio. Pero quiero ver lo que quiero ver. Muchos no veis los vídeos, pero bueno. Si alguno ve el vídeo y llega hasta este punto, me gustaría que me dijese si creéis que debo de meter dinero. No debo meter dinero. Vosotros sois los que vais a decidir. Tengo bastantes jugadores en cartera. Sí, lo he dicho bien. Para ver qué pasa. Ponferrada ha modificado la oferta por Nolito. Pues el Ponferrada a mí me cae bien, ¿sabes? Nolito no lo quiero. Le he puesto en la lista de traspasos. No lo quiero. Está bajando de media. No lo he utilizado en toda la temporada. Vamos a aceptar que el Ponferrada me cae bien. ¿Es poco dinero? Sí. Pero vamos a aceptárselo. Y ya está. A ver qué pasa. Traspaso acordado. Se va Nolito. ¡Uh! Vamos a darle a entrenar. Eso también, que no lo había hecho en el vídeo anterior, también lo he estado haciendo. ¿Vale? Con vídeos y todo. Chicos. El siguiente objetivo cuando mejore el área de la zona del club. Ir a muerte a por el campo de entrenamiento. De hecho, el dinero lo voy a invertir en mejorar el campo de entrenamiento, mejorar nuestros jugadores. Voy a invertir ahí dinerito y tiempo, costas lesionado, me la chufla un poquito ahora mismo. Y luego, pues, va a ser lo de juveniles. Si me puedo ahorrar el dinero en fichajes, me la ahorro. Vale, por ahora no voy a darle tal, quiero que me pongan ya de completados los objetivos y quiero ver el objetivo del año que viene. Me van a marcar rollo terminar segundo o entrar en Champions o entrar en Europa o algo así. Espero que no me pida el ganar. Y aquí tenemos el final. El jugador de la temporada, pues, ya guaspas, el tamaño en la plantilla, pues, ya veis, 30, 25 de media edad, valoración media 88, no, valoración media 88, como que no, total, valor total, 260 millones, valor medio, 9 millones, asistencia media, 17.000. Se supone que te traen, por haber mejorado esto, las gradas y demás, te traen ya gente, más gente. Se supone que 1.700 me traían, algo así. Consejo directivo cumple con las expectativas y la afición, sí que los últimos resultados me han penalizado, pero cumple con las expectativas y buenos resultados, ofertas de trabajo, pues. ¿El Real Madrid? ¿El Real Madrid busca entrenador? No me voy a ir, pero, ojito, que el Real Madrid busca entrenador. Ojito que el Real Madrid busca entrenador. Entrenador, vamos a ver, añadir a este a cartera, vamos a ver si me pueden decir cuánto es su valor, 23 millones, no, me sale muy caro. Tengo otros en la agenda ya vistos, más baratos. 29 millones ceballos. En la lista de transferibles, mira, está Lucas Vázquez y Jovic me podría interesar, pero nada. Vale, paso, las finanzas estadísticas, finanzas, empezamos con 21 millones, creo, o algo así, saldo inicial 45 millones con 5 y lo hemos terminado con 80 y algo. Creo que bastante, bastante bien la gestión en este punto. Proyección de balance, ingresos, no sé esto qué significa, ¿vale? Bueno, los ingresos pues se ve que 72 millones por publicidad y entiendo que venta de entradas es esto azulito, que os marco ahí. Los gastos pues principalmente administración y salario de jugadores, no hay más. Bastante, bastante positivo. Terminamos segundos, no lleven, no sale aquí nada. Esto no sé si es la copa o algo así. Sí, la copa del rey, la supercopa o algo así. Equipo de la temporada, pues está Yago Aspas, está Fran Beltrán, está Pato, está Jokuzlu, ¿no está? No está Denis Suárez, qué vergüenza. Está Hugo Mayo, mira, está Hugo Mayo, está Bartra, vamos a ver cuánto cuesta Bartra. 15 millones, pero es que tiene 30 años, tío. No me interesa y el inglés sí que me podría interesar, pero son 44 millones, tío. Vale, equipo de la temporada, ya está. Vamos a darle a continuar y ya empezamos nueva temporada. Vamos a ver los objetivos nuevos que nos han fijado. Los contratos se expiran pronto, en principio Nolito está vendido, no debería salir aquí. Desde el Ponferrada ya, directamente. Yago Aspas, ya puedo darle a ofrecer nuevo contrato. No me deja, sí, me deja ofrecerle 3 años. Veis, pide 1.100.000 por el fichaje. Vamos a ofrecerle los 160.000, vamos a ofrecerle 150.000 que me estaba pidiendo. 160.000. Publicación de la lista de enfrentamientos para la próxima. Vamos a darle a calendario, vamos a marcar organizar amistoso. Quiero organizar amistositos. Vamos a poner de la segunda, pues contra un Málaga, seleccionar. Y es mayor que español, Zaragoza y yo que sé, uno de Inglaterra. A ver, dónde está aquí, Inglaterra. Y vamos a poner, yo que sé, contra un Watford. Venga, vamos a ser medianamente realistas en los entrenamientos, en los amistosos. Y ahí lo tenemos ya. Hay una semana ahí por medio que no nos enfrentamos contra nadie. Y primer partido contra el Betis. Y ya la cuarta jornada contra el Real Madrid. Vale, vamos a ver qué más mensajitos tenemos. Nuevas vacantes de empleos no voy a aplicar ya. Es necesario seleccionar a un jugador. Táctica. Necesito la... Uf, muchísimos... Vale, muchísimos puestos libres, eh. Vamos a empezar ya. Tenemos 93 millones. Necesito ya un lateral izquierdo. Tengo alguno visto. Y vamos a ver el último mensaje. Está estudiando nuestra oferta. Aspas. Aquí, como os decía, me decía 160.000. Bueno, no lo podemos ver. Y vamos a ver qué objetivos de manager nos han fijado. Terminar sextos. Terminar sextos. ¿Cómo que objetivo? No entiendo. Mantén el gasto salarial del club por debajo de 53 millones. Actual 71. ¿Pero cómo voy a hacer eso, chico? Ficha tres jugadores menores de 22. Tengo que fichar más. Pero bueno. Voy a fichar. Todo lo que voy a fichar va a ser eso. Mantén unas ganancias del 10%. Actualmente 20. Y vamos a ver ofertas de trabajo. Nada. El Málaga también pide. Zona del club. Zona del club. Vamos a ver si podemos... No. No ha terminado el contrato. Vale. Vamos a continuar. Que aún así esta noche puedo... Puedo... Si eso yo solo por mi cuenta puedo mejorar esto. Y vamos a ver los objetivos aquí. Lateral izquierdo. EP primero. Vamos a ver. Tenía este al esposo del Sevilla. Que podría encajar bien. 13 millones. Este Lewis. Que también tiene 23 años. Pero dice menores. No sé si me va a penalizar ahí un poquito. A ver. Vamos a ver. Primero. Bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Tengo... Me están llamando. Así que nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Gracias.